en esta ocasión aquí me encuentran pues en la laguna de heleno california este bueno ahorita estoy tirando para una mojarrilla o aquí le llaman el blue guio este ya lo estuvo intentando con varios señuelos y no agarrado nada le estaba intentando con ese si les llamó la atención si lo persiguen y todo pero no lo han tirado ni una mordida tienen rato ahí tengo rato pues intentando que muerda y no muerden entonces ahorita me vine y voy a tirar con esto le voy a poner esencia de ajo a ver si es si es esencia de aceite de ajo le voy a tirar con ese a ver si llaman la atención de los de los pinches a los guíos bueno ahorita dejen las muestras y a ver si se miren porque el agua está transparente y se alcanza a mirar vamos a tratar de ver los peces primero no quiero hablar muy fuerte porque no quiero que se espanten vamos a bajar con cuidado porque no quiero asustarlos a ver si alcanzamos a grabar algo y como les digo les voy a estar tirando el señuelo ese pero le voy a poner esencia de ajo para que pues se ponga más bravo el olor y le llame más la atención a veces agarramos un par de pescaditos de mojarritas se alcanza a ver ahí en el agua transparente te voy a tratar de llamar la atención de ellos y se llenan dos se alcanzan a ver ahí este voy a tratar de llamar la atención ahorita de vuelta de ellos hay mucho pescadito aquí eran más no sé si se alcanza a ver no traigo la cámara para para meter la fondo de agua si no la metía para sacar en algunas tomas pero bueno ahorita voy a tirar el anzuelo voy a llamar la atención y voy a tratar de grabar cuando ven por aquí cerca de la orilla a ver si llama la atención a ver si los traigo otra vez a ver si los traigo otra vez con el pez este se mueve y ahorita van a llegar los peces para decirle que ven ahi y y y y y y y y definitivamente señores definitivamente el aceite de ajo llamó mucho más la atención de los peces pero este el señuelo que traigo no los puedo engañar lo reconocen luego luego que no es algo comestible voy a tratar de poner una lumbrita o algo de plástico también y la voy a pasar un poco más rápido con con la esencia de ajo a ver si tenemos mejor suerte voy a tratar de no sé si se alcanzó a ver ahí que que salieron unos peces y ahorita salieron unos bastante grandecitos también ya comestibles pero yo pues ahorita nomás lo que quiero es agarrar uno para divertirme un ratillo y este voy a cambiar el señuelo y ahorita ahorita vamos a ver qué pasa le voy a meter este señuelo señores es decir a ver si tenemos un poco más de suerte con este a ver si el movimiento o el color o a ver algo que le llame más la atención a los peces porque como estaba no no les estaba llamando nada la atención bueno si les llamó la atención y más que nada el olor al ajo pero el señuelo no les llamó la atención no mordieron así es de que vamos a cambiar de señuelo a ver si tenemos un poco más de suerte como les digo salieron varios peces grandecitos y este pero eso es eso luego luego se regresa no los engaño para nada y como está el agua limpia limpia nos alcanzan a ver bien el hilo y todo pero ahorita voy a tener un poquito de más retirado y bueno ahí está ahí está el amarrecito miren vamos a tirar con ese a ver qué suerte tenemos vamos allá vamos a darle bueno señores ya le puse el aceite nada más se lo puse aquí así adentro ahí está que vuela bastante aceite y lo vamos a tirar a ver qué pasa y 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 vamos a intentar arrastrar este a ver que si no pega así nada más me traje me traje me traje este flotadorcito lo vamos a intentar con el flotador la vamos a echarle un espacio donde se hunda bien y nos la vamos a estar arrastrando poco a poquito a ver si muerde pero vamos a intentar primero así a ver que pasa y 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 vamos a seguir tirando ahí a ver qué pasa hay que tirar dejar que se hunda poquito para que se baje un poquito al fondo y luego empezamos a jalar para que los peces muerdan y 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 el agua se ve muy bulliciosa ya estaba bien clarita bien limpiecita estaba pues estaba este bien sirenita el agua estaban saliendo los peces y 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 me traje más cosas para andar vuelta y vuelta este por aquí lo tengo donde estas donde estas no lo dudes lo haya tirado y pensando que lo traigo aquí no es es uno como este pero no trae este añuelo lo tire lo tire bueno voy a quitar el otro miren hay así así lo voy a utilizar la plomadita más chiquita me gustaba el otro porque estaba más pesadito pero bueno dejen lo pongo y ahorita ya tengo el arreglo aquí voy a ponerse este flotadorcito con ese anzuelito hay así ese es lo que voy a estar utilizando lo voy a lanzar y a ver que pasa este es un rato pero no caro nada fíjense que este flotador está muy chiquito se hunde con el poco peso que trae voy a tener que ir a traer otro poquito más grande yo quería usar este porque hace menos bulto y se pueden espantar menos los peces pero no funcionó así que vamos a traer otro más grande y vamos a intentar a ver que pasa pero parece que si llamaron la atención la bolita esta si llamó la atención de los peces a ver si agarramos algo ahí hay que hacer el intento como caigan no le hace ahí lo tenemos listo no le hace bueno señores pues ya tengo un ratito aquí ya vieron intentando para tratar de agarrarlo este definitivamente no funcionó no agarró nada no vamos a quitarlo vamos a cambiar vamos a poner otra cosa y a ver qué tenemos vamos a intentar con este ahora un pecesito verde artificial con la cola amarilla a ver si viendo una especie contraria a su especie se animan a morder y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya ahorita ya no voy a seguir tirando, ya me cansé, me cansé de no agarrar nada, así es de que aquí vamos a parar el video. Señores, suscríbanse a mi canal, apoyenme, no he tenido chance de hacer buenos buenos videos de pesca, pero si Dios quiere, más adelante vamos a hacer unos buenos videos de pesca. Vamos a ir a lugares donde si haya peces, donde podamos pescar bien. Como vieron aquí, pues, intenté de diferentes maneras. Intenté de diferentes maneras, ahorita hice este arreglo, le puse esa plomadita allí para que bajara más. Estaba utilizando el flotador, pero no funcionó. No mordieron los peces, para la próxima vez que venga aquí, como son el Blue Geo, ese lo voy a agarrar con gusano. Voy a agarrar unos vasitos de gusano como que venden en la Walmart, como así. Y eso voy a utilizar aquí, y vas a ver que si vamos a agarrar algo. Pero por hoy fue todo, señores. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.